Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme por Tier 3 de Tormenta Así que si quieres saber que tan bueno es el nuevo uniforme y el Tier 3, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Y bien, antes de proseguir con el video, quiero enviarle un gran saludo a Mauricio Muchísimas gracias bro por prestarme tu cuenta para poder hacer la review de Tormenta Así que vamos a revisar el tema de la cuenta, toma ya rima Perfecto, tenemos por aquí 30 de recarga, 26 de todos los ataques, 21 de energía y 13 físicos En este caso ocuparemos todos los ataques y el de energía Porque deduzco yo que Tormenta sigue teniendo ataques de trueno No lo he revisado pero deduzco yo que así debería de estar Tenemos por aquí a Tormenta, el nuevo uniforme de Inhumans vs X-Men Puesto a 4,499 nivel mundial, tenemos 19,757 de ataque de energía Debo admitir que siento que tiene el ataque un poco bajo Tenemos la velocidad, probabilidad de crítico y daño crítico al máximo Es detonación mutante mujer superhéroe, tenemos mando y tenemos conmoción Se aplica a ti, aumenta resistencia al rayo y aumenta el daño de rayo Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser para hacer tier 3 Tenemos todas las habilidades en más 6 Y ahorita vamos a compararla con el uniforme anterior Porque sin uniforme no vale la pena comprar nada Tenemos por aquí puesto tipo 5 Tenemos fuerza de Hulk cabreado, casi todos los hisos despertados Tenemos por aquí un CTP de destrucción con el 32% el 200% bastante bueno Y tenemos el uniforme en excepcional No voy a poder comparar con el otro uniforme Más que el tema de las habilidades Este video solamente va a hacer review del nuevo uniforme Porque no lo puedo comparar más que nada Y tenemos por aquí Que efecto nos da el uniforme Que aquí es donde muchos estaban quejando Yo todavía no sé Pero muchos estaban quejando de que este efecto nomás funciona con el tier 3 Probabilidad de activación cuando se usa la habilidad juicio de la diosa Se aplica a ti Acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo Sin importar la defensa y la esquiva Y cambia los efectos de la habilidad ojo de la tormenta ¿Cómo se llama la habilidad? Juicio de la diosa ¿Cómo se llama el tier 3? Juicio de la diosa Entonces, por eso estaban muchos diciendo que necesitabas el tier 3 a fuerzas Para que el uniforme sirviera para algo Porque si no es como si no llevaras nada Aparentemente Tenemos que cambiar todas las habilidades Órale Comparándolo con el otro uniforme ¿Le cambiarán todavía todas las habilidades? Vamos a descubrirlo Ok Empecemos con el uniforme de Tormenta X-Men Red ¿Y qué tiene la habilidad número 1? Tiene daño de conmoción con aturdimiento Ok La habilidad número 2 Que ocasiona reducción de velocidades Infligir daño de frío Y te puedes desplazar con el panel La habilidad número 3 Ok, la vale madre y ataca Reduce todas las velocidades Se aplica a ti 15% de aumento en la velocidad de movimiento Y protección de impactos por 5 segundos La habilidad número 4 Inflige 25% de daño de conmoción Aturdimiento Y a nosotros nos da todos los ataques y defensas en 10% Que la verdad Cuando salió este uniforme era bastante Y ahorita un 10% es una verdadera burla Y tenemos la habilidad número 5 Que tiene daño de frío Daño de conmoción Aturdimiento Y paralización Con este uniforme la verdad es que Tormenta era un personaje completamente diferente A sin uniforme Pero bueno Vamos a ver Que gana el nuevo uniforme Ah, pero antes vamos a ver El tema de las animaciones también Para ver que cambiaron por ahí La habilidad número 1 es full life frame Me encanta la habilidad número 1 Ah, y aparte la cancelo A ver, vamos a verla completa No voy a tocar nada Ok, creo que no cancelé absolutamente nada La número 2 Tal cual La número 3 Ahí está La número 4 Perfecto Y la número 5 Bastante bueno Y esta era la tormenta OP Con el uniforme de X-Men Red Muy bien Veamos el nuevo uniforme Para empezar todas las miniaturas Según yo cambiaron Tenemos la habilidad número 1 Daño de conmoción Con parálisis Con ignore inmunidad Por 2 segundos Wow La número 2 Daño de frío Paralización Silencio Ok La número 3 Reducción de resistencia Al frío Reducción de resistencia Al rayo Con ignore inmunidad Protección de 3 impactos Por 5 segundos Y aumenta todos los ataques Y defensas Más 5 Le bajaron el aumento de daño Tenemos la número 4 Reducción del 10% En todas las defensas Con ignore inmunidad Bien Y la número 5 Inmunidad Todo el daño Por 6 segundos Inflinge daño 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 De rayo con Y cuando utilices Controles manuales Tu personaje atacará Constantemente Veamos el tema De las animaciones Con la número 1 Era full airframe Y ahora Uh Es larga la habilidad Le brillan los ojos Que épico Esta si está Bastante chafa Tenemos la habilidad Número 3 Que esta es la que tenía Reducción de resistencias Mmm Está interesante La habilidad Número 4 Eyeframe 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 Y tira también Esto ya lo hemos visto En muchos personajes Que tiran en plan Meteoritos O tiran disparos Pues bueno Uno más del montón Y la número 5 Ok Se ve interesante La tormenta No les voy a mentir Y el uniforme No se va a activar Hasta que usemos La habilidad del tier 3 Se activa el uniforme Que acumula El daño auténtico Inflingido A los enemigos Entonces lo mejor sería Dejar la número 5 Al final En lo que nos recarga La habilidad número 3 Luego usamos La número 4 Y luego usamos La número 5 Seguimos usando La número 5 Le pegamos Con el tier 3 Supongo que se puede Cancelar de alguna manera Y seguimos Con esta rotación 3, 4, 5 Porque con esta Reducimos resistencias Con esta Reducimos defensas Y con esta No me acuerdo Que hacíamos Inmunidad Todo el daño Y porque puede Seguir atacando Constantemente Mientras recargan Las habilidades La habilidad número 1 Tiene parálisis Que también nos puede ayudar Para salvarnos De uno que otro Madrazo Entonces podríamos usar La 1 Luego la 3 Luego la 4 Luego la 5 Carga la 1 La usamos De nuevo Luego la 3 Luego la 4 Luego la 5 Luego la 1 Le pegamos Con el tier 3 Y se viene Cancelamos Luego usamos La 5 Y seguimos Haciendo daño Mientras el efecto Del uniforme Sigue encendido O al menos Es lo que me pude Inventar En este momento Vamos a comenzar Con la Omniguerra Realmente Espero que esta sea La misión de Odín La verdad Es que no tengo Ni un poco de memoria De cual era La misión de Odín Pero pues bueno Vamos a ver Que tal nos va La desventaja Es que no tiene Juego automático Entonces realmente En plan de ver Que tan buena Logra ser Pues en este tipo De misiones No lo vamos a poder ver Entonces Igual déjenme En los comentarios Si les gusta Que juegue esta misión Cuando la pueda jugar O Que sigamos Las misiones dimensionales Si creo que Esta si es la misión Cuando nos enfrentamos Al hombre de las nieves Y luego a Surtur Y luego viene Odín Entonces la misión Es bastante compleja Entonces Lo cual espero Que con el tier 3 Busca una si Revienta Osea Sin necesidad De que se le activen Las bonificaciones Del uniforme Revienta Tiene un daño Realmente alto Los cromos Si se fijan No están Hiper mega Hiper chetados Entonces Es un daño Bastante bueno Que tiene tormenta En nivel 70 Es muy buena La verdad La verdad es que Es demasiado buena Wow Ya con lo poco Que he probado El uniforme Puedo decirles Que el uniforme De tormenta Es realmente Buenísimo Lo único Que le faltaría Por como Te la quieren vender Que puede ser Una mutante En nivel omega Si diría Por ejemplo Que le falta Un poco De recuperación Pero la verdad Es que es Bastante buena Osea El daño Que tiene Es espectacular Para un nivel 70 Le ganó Dean Bueno Le gané Porque El juego automático Aquí no lo podemos ver Pero Se lo pasó Muy fácil Eso si Comentar Que el liderazgo De tormenta Sigue siendo una basura Aumenta Todas las velocidades Parece el liderazgo De la clase velocista Fauces Fase Número 37 El daño Que tiene La verdad Se me hizo Realmente Espectacular Entonces Confío Bastante En ella También Tenemos un CTP De destrucción Entonces Así de que Me vayan a decir Si es que Tiene CTP De energía O tiene CTP De ira Pues la verdad Es que Pues no Osea Es muy buena Tiene bastante Buen daño Como les mencioné Hace un segundo Bastante buen daño Para Que la bonificación Del uniforme No se encienda Osea Si es un uniforme Que vale 100% La pena Me lo voy a comprar Porque la verdad Es bastante buena Me gusta Lo poquito que la he probado Ya me gustó Y ya me la quiero comprar Y Digo No es por tocar la llaga Ni querer abrir la herida Pero que Fruta madre Pasó con Iceman Osea Todo lo que entró En esta actualización Fue bastante bueno Menos Iceman ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo De verdad Todo es bastante bueno Todo es bonito Todo es hermoso Menos Iceman Iceman es una basura ¿Por qué nos hacen esto? No estoy ni seguro Pero Algo traman En Marvel Espero que de verdad Le metan un buffo Porque es horrible El uniforme Ok Lo voy a dejar aquí En el cambio del tiempo Porque me dejaron Todos los jefes mundiales Pero bueno 3 minutos 43 Hicimos el cambio De fase Yo diría que Está bastante bien Ha llegado el momento Que varios Hemos estado esperando Creo que le acaban De subir al top Así que vamos a desarrollar A Tormenta A Tier 3 Y vamos a desbloquear El Juicio de la Diosa Bien Bien Me agradó Me agradó Me agradó la cinemática Está cortita Concisa Y bastante bonita Perfecto Tenemos Juicio de la Diosa Ganamos Poquito ataque de energía Pero muy poquito 7000 Creo que es de los Tier 3 Que menos ataque gana Que extraño se me hace Pero bueno Tenemos Juicio de la Diosa Se aplica enemigos Aturdimiento por 2 segundos Se aplica Tiena penetración De defensa Ignorar Esquive Invencilo El efecto del Tier 3 Es repugnante Yo creo que por eso Le metieron así el uniforme Porque este efecto Es horrible ¿Qué es esto? Elimínalo Borrelo Elimínalo Borrelo Horrible La verdad No es por nada Pero si es por mucho El efecto del Tier 3 Es el peor efecto De Tier 3 De cualquier personaje Que haya existido En este juego Por mucho Es el peor efecto Ahora Que le sirva O no le sirva Pues la verdad El daño de Tormenta Es buenísimo Gana poquito daño También Eso me gusta poco Debería de ganar Más daño Casi todos los Tier 3 Ganan como 10.000 De daño Porque ya no gana Tanto daño O sea Me hace muy extraño No voy a usar el Tier 3 Hasta que llegue con Odín Aprovechando que yo puedo Controlar Esos cambios climáticos Hasta que llegue con Odín Voy a usar la habilidad Del Tier 3 Para ver Cuánto daño Logramos hacerlo Porque pues estos Estos están más facilitos Entonces no hay Tanto problema Así que Pues vamos a aguantarnos Las ganas de ver El efecto del Tier 3 Hasta que llegue El papillo Odín Que ya está A nada La verdad No me acuerdo En cuánto tiempo Me lo pasé En nivel 70 Pero Me habían dicho Que el uniforme Era basura Que muy chafa Que a huevo Necesitaba el Tier 3 Y eso es mentira En nivel 70 Es muy bueno Con este uniforme Ahora que con el Tier 3 Mejora Pues claro Que debe de mejorar Por la bonificación Que gana Pero de que sea Tremendamente obligatorio El Tier 3 No Ay 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 Pero que es eso Pero que es eso Creo que ese uniforme Es el mejor Que ha salido En todo el año No de van a creer Posiblemente Uno que otro Se quiera suicidar En este momento Por favor amigo no lo hagas Solamente fue un completo error No me fijé que al momento de entrar Si estábamos del modo desafío O sea que pude haber terminado La fase anterior del jefe mundial Primeras impresiones del uniforme Bastante positivas Y si A diferencia de nuestro buen amigo Iceman Basuraman Tormenta es buenísima Y no me acuerdo Quien fue Pero sé que me dejaron un comentario Donde me decían Se acaba de salir el tier 3 de Black Bolt Guarda mi comentario Porque va a salir el siguiente tier 3 Es el de Tormenta No sé quien eres amigo Pero de verdad No sé como sabías que iba a salir el tier 3 de Tormenta Tienes mis respetos Stark Así que pues bueno Después de haber activado completamente horrible el tier 3 Vamos a ver que tal nos sigue yendo Porque Tormenta la verdad es que es bastante buena Es que wow Es buenísimo O sea Es una fase 37 Tenemos muy buen liderazgo Pero es una fase 37 Entonces No es poca cosa Igual con un CTP de energía Un CTP de ira Obviamente iba a hacer más daño Pero pues bueno Con un CTP de destrucción También está funcionando Completamente Se me olvidó que la tenía que cancelar Igual moría de nuevo Pero digamos que Si no lo hubiera cagado con el primer tier 3 En un minuto Lo hubiéramos ganado el jefe mundial Vaya Tormenta salvó la actualización Si tú me hubieras dicho que con Aisman terminaba la actualización Iba a decir que la regaron Pero bueno Lograron salvar la actualización con el uniforme y el tier 3 de Tormenta Así tendrá Un efecto realmente asqueroso Pero la verdad es que con la combinación Del efecto del uniforme Es increíble el daño que ocasionas Así que pues bueno amigos Antes de terminar se me olvidó revisar las pasivas El tier 2 lo cambiaron El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Y potencia el efecto de la habilidad Ojo de la Tormenta Y ojo de la Tormenta nos da Se aplica a todos los aliados Aumenta todo el tipo de daño en 35% Entonces el tema de los cambios de las pasivas El cambio del uniforme Las reducciones de defensas y resistencias que tiene el uniforme Y el tier 3 peorro Pero con el efecto del uniforme tan bestia El uniforme de Tormenta Para mi gusto se corona como uno de los mejores Que ha salido en todo el año Y entonces de aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Suscríbanse para más Y pueden seguirme por mis redes sociales Que la tienen en la descripción Y ahora si amigos Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Saludos 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 Bibi 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 Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!